El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes la creación de cinco buques insignia del sector público bancario del país como parte de la revolución económica que impulsa el gobierno nacional. Yo le ordené al vicepresidente de Economía y Finanzas, compañero Marcos Torres, que iniciara, bueno, me presentara como lo ha hecho, un proyecto para hacer una revolución bancaria en el sistema público. Y simplificar, yo le dije, en vez de tener 20, 30, 40 bancos y sistemas financieros, diríamos nosotros, en vez de tener, no sé, 40 chalanas, tengamos cinco buques insignia. El jefe de Estado señaló que estos cinco bancos se encargarán del desarrollo económico agroalimentario de infraestructura, ahorro público y desarrollo comunal. Anunció además la creación del Banco de Desarrollo Comunal con el fin de simplificar el sistema bancario. Vamos a crear un gran banco del desarrollo social, del nuevo poder popular, de la nueva sociedad que va surgiendo. Y así anuncio la creación del gran Banco de Desarrollo Comunal de Venezuela, que va a fusionar todos los fondos.